Mientras aseguramos un poquito más la afinación, yo no garantizo la afinación absoluta. Tengo oído no absoluto, sino obsoleto. Puede ser un amigo en Medellín. Mal chiste, pero buena metáfora. Vamos a hacer un tema con el perdón de los puristas, con el perdón de los vallenateros de verdad, con el perdón de Roberto, por ejemplo, que sí sabe lo que es esto. Vamos a cometer un atropello con el Valle de Upar. Y a contar una historia que como historia sí me gusta mucho, que es la historia de lo que venimos a hacer todos los que hacemos música, que es a buscar la fama y a ganarnos los grandes. Yo incluido. El que diga que no. Vamos, muchachos. Un, da, un, da. Uno sale al mundo a descollar, Es mejor que todos y lo sabe. Sabe bien qué puerta debe abrir para triunfar. Y lo mejor, lo que es mejor, tiene la llave, uno es la palabra, inmunidad. Todo al superhéroe no cree en derrotar, hasta que la vida un bebé que no iba a pensar termina bougándole la boca. La muy agua fiestas, se cagó el debut Terminó callándonos la boca Ay, hombre, ay, hombre, ay, hombre Ay, hombre, ay, hombre Ay, hombre, ay, hombre, ay, hombre Ay, hombre, ay, hombre Uno reprograma el GPS Y una vez digiere la caída Desempolva el ego, luego estudia inglés I am so good Y un tropezón, cualquiera de la vida Vuelve a entusiasmarse con triunfar Sigue los consejos de Paulo Coelho Hasta que la vida O de quien lo iba a pensar Termina tomándole en el pelo Ni playboy, ni fama Ni entrevista en por ti menos Se nace en el río Con violón chelos Ay, hombre, ay, hombre, ay, hombre Ay, hombre, ay, hombre Ay, hombre, ay, hombre, ay, hombre Ay, hombre, ay, hombre Uno planta y dice Todo en paz Se acabó, no va más Basta de pulsear con la esperanza De ahora en adelante Nada de empujar Que conjugar A respirar Sobra y alcanza Pero así es la vida Envidiosa y cruel Cuando estás tranquilo Rascando tu panza Va y te pone enfrente Una boquita para morder Y vuelve el camión de la mudanza Y uno besa y toca Y vuelve a renacer Y es tanta la ficha Que te alcanza Que entendés que todo Tuvo que ocurrir Para resolver La adivinanza Y ves el pasado Y lo podés matar Y tenés con qué pagar La fianza Y sobre el cadáver De lo que volvió Te sabe hacer Esa la venganza Ay, hombre, ay, hombre 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 Ay, hombre, ay, hombre